¡Vivo, mijos! ¿Qué más que me cuentan en este día? Oigan, aquí la cuestión sigue y sigue avanzando en mejoría para México. Poco a poco, mijos, es un proceso pero van muy bien. Así que acompáñenme a ver esa información. Dice, jamás pensaron los mexicanos ver esto. Encienden los motores para la refinería Olmeca. ¡Ay, que no! ¿Qué es que la refinería que no refina? Que el aeropuerto que no tiene vuelos, bla, bla, bla. Ya nos conocemos esas excusas, pero la realidad es que todo en la vida tiene un proceso. Y pues está hecho más de lo que en los 40 últimos años se han hecho. Entonces no inventen, no inventen con su cuento, ole. Oigan, bueno, nos fuimos. Como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción voy a dejar el link del video original para que vayan y dejen su apoyo, den su like allá y se suscriban. Al igual que lo hagan por acá, por este lado. Ya saben, apoyenme con el like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces estoy con Alexa López Col, sin más. ¡Nos fuimos! Esto se puso bueno. La nueva refinería Olmeca, Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, es una realidad y un orgullo para los mexicanos. Nos ha dignificado y colocado en la cúspide mundial. En este año se dará la primera producción de esta magna obra. La refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, México, Iniciará la producción el primero de julio del 2023, con el procesamiento de 170.000 barriles diarios de petróleo crudo y se estima que para el 15 de septiembre de este mismo año, alcance el doble de producción. La secretaria de energía, ingeniera Rocío Nale, se entrega de tiempo completo supervisando esta magna obra y así terminarla en el tiempo establecido, demostrando a los mexicanos que el gobierno de la Cuarta Transformación hay capacidad para mover a México. Es muy grato ver los grandes avances que presenta esta magna obra, construida por manos mexicanas y con el dinero del pueblo de México. Hace unos días, el Departamento de Operaciones de Pemex empezó a tomar el control de toda la línea de vapor de media como parte de las pruebas operativas. Comenzaron las pruebas en el interior de tuberías con vapor que se producen en calderas. La ingeniera Rocío Nale García mencionó la importancia del vapor que deja la planta de ecogeneración en la refinería, ya que contribuye a la producción de electricidad. En un inicio, la Comisión Federal de Electricidad iba a suministrar la energía eléctrica a la refinería, pero se optó por otro sistema. De acuerdo con la Secretaría de Energía, la operación de la refinería Olmeca requeriría de una potencia de 280 megas, por lo cual se decidió que la refinería fuera autónoma en su abasto eléctrico, ya que contará con su propia planta de ecogeneración para ser autosuficientes en el suministro eléctrico. Hoy, inician formalmente las pruebas de todas las tuberías que interconectan a la refinería, probando cada uno de los equipos con presión y altas temperaturas para alistarlas al inicio de operaciones que será dentro de 70 días. Ahora veamos las primeras pruebas que se están realizando en esta nueva refinería antes de entrar en funcionamiento. ¡Ay, qué chévere! Ya estamos en el sistema de generación de vapor. Ya estamos con pruebas en caliente, ya se generó vapor, que es una de las primeras etapas para todas las pruebas y arranque, porque lo estamos haciendo al mismo tiempo. Pruebas, arranque e integración. En eso consiste la ejecución acelerada. Va muy bien. Aquí ya están dos calderas probadas, trabajando. Empezamos con esto. La tercera caldera es la que es de repuesto o de relevo, como aquí se llama. Entonces vamos trabajando, vamos bien. También todos nuestros ingenieros, nuestros técnicos que van a operar la refinería, están en la capacitación intensa del sistema operativo MAC, que es el que maneja todo el sistema de control en el cuarto central. Ya están los ingenieros, jefes de planta, tomando control sobre metodología, revisión. Es mucho trabajo el que se hace aquí, pero vamos muy bien. Estamos en estos últimos meses para arrancar el primer tren y empezar a producir el primero de julio. Hoy es viernes 7 de abril y estamos en la planta de cogeneración. Hoy, formalmente, Operaciones empieza a tomar el control de toda la línea de vapor de media, que es el barrido de todas las líneas. Son 4 kilómetros de una sola línea que hoy prácticamente la gente de operación inicia con eso. Aquí se genera vapor y electricidad. El personal de proyectos con el personal de operación están trabajando y esto es parte también de las pruebas. Es pruebas y arranque. Vamos a observar en todo el trayecto de la línea cómo terminamos hasta el desfogue. El vapor es muy importante para poder generar electricidad, para poder llevar a cabo el proceso en una refinería. Es con lo primero que inicia y ya tenemos las calderas, ya tenemos la generación de vapor y hemos estado cuidando paso a paso en los 4 kilómetros que llegan a la planta combinada, que es la primera planta donde entra el crudo y se va hasta desfogue. Iniciamos con eso y de ahí nos venimos abriendo puertas planta por planta para barrer las líneas. Todo un trabajo de todos los expertos de Pemex, de todos los expertos trabajadores mexicanos. Las compañías están ayudándonos en este proceso, las que están en la construcción y también los trabajadores de Pemex que se van a quedar a cargo de la operación y mantenimiento. Va este reporte tan importante y los ingenieros de operación pues ya de planta aquí. ¡Guau! ¡Se ve muy grande! ¡Guau! ¡Qué chévere! O sea, miren esto, por Dios. Si yo mal no recuerdo, cuando vimos el discurso de la ingeniera Rocío Nále hace ya un tiempito cuando se inauguró. Si yo mal no recuerdo, ella mencionó que se habían demorado dos años en la construcción de esta refinería. O sea, vean la cantidad de trabajo que tuvieron que poner. Pero así, literalmente, como en todas las construcciones que han hecho últimamente, obviamente, que se le ha metido presión para que realmente las obras avancen y se entreguen. Especialmente porque ustedes saben que el presidente AMLO quiere que todo esto ya esté solucionado y terminado antes de que él se retire, obviamente. Entonces, impresionante. ¡Uf! ¡Se ve grandísimo! O sea, miren. ¿Vieron el tamaño de los carros? ¿Cómo se ven? Así cuando cruzaban los carros se ven como hormiguitas. Una de las cosas que más me gusta resaltar de estas obras y de estas construcciones que se están haciendo en México, de lo que más me gusta... ¡Oh, pensé que estaba hablando! De lo que más me gusta... ¡Me siento re feliz! Es que están utilizando la mano de obra mexicana. Eso me gusta mucho. Y, obviamente, el cuerpo militar dentro de todos los profesionales que tienen, ¿no? Ingenieros de todo tipo, arquitectos... Bueno, todos los profesionales necesarios para hacer este tipo de construcciones. ¡Guau! Súper impresionante. Bueno, ustedes saben que definitivamente el presidente AMLO le atinó a la independencia energética y de combustibles fósiles. Porque si bien viene cierto, ya hemos hablado de ese tema, que sí se requiere de una transición a las energías limpias. Hemos hablado de ese tema varias ocasiones. Pues eso es una transición, ¿no? Es una transición como todo en la vida. Eso toma tiempo y mientras eso sucede, pues entonces la realidad es que al día de hoy pues se necesitan refinar combustibles provenientes de los fósiles, ¿no? Es una realidad mientras se hace esa transición. Y mientras eso pasa, curiosamente, se da una guerra energética, ¿no? Ya sabemos con este cuento que sucede aquí entre Rusia y Ucrania y en la mitad con Estados Unidos y, bueno, la Unión Europea y demás. Ya conocemos la historia de ese tema. Y tener la capacidad de tener independencia en la producción de esa energía a partir de los combustibles fósiles, es una ventaja muy grande para producir las gasolinas, obviamente, y todo lo que esto conlleva a la vez que son los precios de la canasta familiar, porque la comida se tiene que transportar y de eso también dependen los precios, ¿no? Entonces que se puedan, que se pueda tener ese cierto nivel de autosuficiencia es fundamental, porque ¿qué pasa si solamente podemos obtener esas gasolinas de otros países? Por ejemplo, gas y gasolina de otros países, pues ellos le ponen el precio que quieran. Y como dice usted, no, no lo voy a obtener, no lo voy a comprar, pues le toca decir que sí, de todas maneras y ajustarse a lo que ellos quieran, ¿verdad? Y más que justo también cayó una pandemia. Y yo recuerdo que en el primer discurso que ella dio en la inauguración, ella explicaba cómo los precios de muchos metales y aleaciones de metales que utilizaron para la construcción de la refinería del Mercado Bocas, muchísimos precios de esos metales subieron y aumentaron inclusive hasta el 200% en tiempos de pandemia. Y ya dice que ellos lograron hacer todas las compras antes de que llegara la pandemia. Entonces como que vieron realmente que, uy, se pudo continuar con la política de austeridad y pues como que utilizando lo que tenían que utilizar, obviamente, pues para que sea una refinería bien construida, pero siempre tratando de obtener los mejores precios, ¿no? Otra de las cosas que más me gusta es que esto es liderado, este proyecto, este gran proyecto y reto, porque es reto en tiempo, es liderado por una mujer, por la ingeniera racional. Entonces, cuando a veces hay comentarios que veo que no, que la participación de la mujer, que en donde está, pues mírenla. Para también la otra muestra, ahí tenemos la jefa de gobernatura, Claudia Chenbaum, también mujer, muchas gobernadoras, también mujeres. Entonces, yo sí creo que esa apertura se está haciendo. Y muchos que están dentro de los diferentes profesionales que están en el gabinete del presidente son mujeres. Yo las he visto en la mañanera a muchas de ellas dando reporte en el Tren Maya, en los programas que se implementan de ayudas para la comunidad, en fin, muchas cosas. Y otro tema, des en cuenta como los recursos se están utilizando de una manera correcta, donde le permiten a una sociedad avanzar y surgir. O sea, no es simplemente aquí están los recursos y ténganlo y ténganlo y dénle y dénle sin nada, ¿no? Aquí es construyamos y también démosle trabajo a la gente y permitamos que la gente que estudió pueda ejercer sus carreras, que esa es una problemática también muy grande en nuestros países. Entonces, hay muchos profesionales que no tienen la posibilidad de ejercer su carrera o no tienen las garantías y un sueldo digno y acorde a lo que estudió, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo se está utilizando ese talento y esos profesionales mexicanos también, por ejemplo, para esta construcción que ya va a empezar a producir, que ya va a empezar a operar en julio. O sea, ya, mijos, Pantieres Tarte, para los que decían que es la refinería que no produce o la refinería que no refina y todo este tipo de cosas, siempre llegó al mismo punto de conclusión. Hablemos de las obras y construcciones que hicieron durante los últimos 40 años los gobiernos anteriores en México y comparemoslo con lo que se ha logrado en este mandato del presidente AMLO, ¿no? Es sólo como para tener un punto de comparación y nos dé una idea. Así que, mis queridos, qué felicidad y qué orgullo deben sentir ustedes al ver que su platica de los impuestos que ustedes pagan sí se usa a lo que se tiene que usar, que no se lo embolsillan. Imagínense todas las obras que están construyendo y aún así el país no se tuvo que endeudar. Eso es para que tengan una idea del nivel de corrupción y de robo. O sea, ¿cómo estaba eso? Y aún así, todavía siguen habiendo muchísimos planes y obras y ayudas y programas que se siguen implementando. Yo digo, ¡guau! De ahí salía todo ese dinero, de lo que ya no se roban. Así que me encantan, me encantan este tipo de proyectos, mi gente bonita. Déjenme saber ustedes aquí en los comentarios qué piensan. A mí me encanta, así que recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que esa es la manera en como ustedes me ayudan a que el algoritmo de Facebook y de YouTube muestre los videos y ustedes también, obviamente, me ayudan compartiéndolo. Muchas gracias. Nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces, estoy con Alexa López con mi frase favorita. Ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Chaito.